Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Hoy se realizó la audiencia en contra de Marciano Cabrera, el presunto asesino de Camila, la niña de nueve años, quien fue encontrada en la colonia Poder Popular en Valle de Chalco. Esta noche, Marciano duerme en el penal de Chalco. Este individuo no se va a salvar y le pido a toda la gente que lo conozca, que si les ha hecho algo o tienen pruebas que les haya hecho algo a ellos, a sus hijos, o cualquier cosa que sea, lo denuncien, que no tengan miedo. Porque entre más denuncias haya en su contra, lo vamos a refundir más tiempo. Durante la primera audiencia en contra del presunto asesino de Camila, siete testigos declararon que la noche del 31 de diciembre vieron salir a Marciano de su casa a las 8 de la noche media hora después de la desaparición de Camila. Según estos testigos, Marciano estaba nervioso porque algo le había pasado. Sin embargo, platicó con los vecinos e incluso les pidió algo de tomar. Durante la audiencia, en todo momento, Marciano Cabrera se mantuvo con la cabeza agachada. Nunca tuvo contacto visual con los familiares de la niña. Yo lo volteaba a ver y nunca me quiso mirar, la verdad, porque él sabe lo que hizo. Él sabe lo que hizo y ahora sí que yo se lo dejo a la justicia. Hoy la activista Frida Guerrera, quien junto con un investigador privado ayudó a la localización y captura de Marciano, confirmó que este hombre ya tenía antecedentes penales por la violación de una mujer de la tercera edad. Había sido detenido en el 2012 por un tema de violación. Le habían dado una sentencia de 10 años, sin embargo, el sujeto apeló y ganó y lo liberaron. Imagen Noticias habló con vecinos de Valle de Chalco, quienes confirmaron que conocían a Marciano Cabrera, pero con el nombre de Marcial o Leonardo. Marciano era parte de las cuatro personas que vigilaban la colonia Poder Popular. Realizaba recorridos por turnos de 24 horas, por lo que nadie sospechó de él. Los vecinos le tenían confianza. Cuando llegamos, él es el que hacía la guardia aquí en la entrada. Y pues yo veía como un señor normal, que pasaba, saludaba, pero hasta ahí. Tiene como cinco o seis días que lo habían corrido de su casa. Era muy callado, no platicaba mucho. Era muy callado. La Fiscalía del Estado de México confirmó que Camila sí fue violada. La necropsia que se realizó al cuerpo de la niña de nueve años también reveló que murió asfixiada. Ahora Marciano se encuentra en prisión preventiva en el penal de Chalco, en donde esperará la decisión del juez, quien determinará si es o no culpable por el feminicidio de Camila. Marciano fue encontrado y detenido en Puebla, en el municipio de Tlacuilotepec, en donde se escondía de las autoridades. La activista Frida Guerrero nos informó también, Frida Guerrera, perdón, nos informó también que su familia lo trató de proteger. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.